¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este resumen informativo de ciudadoriental.com Estos son los titulares Afirman que las divisiones en el Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Este ponen en apuros esa organización ante las próximas elecciones El precandidato reformista síndico en San Luis Ramón Oguís La Antigua dice que quien controla la Junta Municipal de allí es el diputado Alfredo Martínez Agilizan las reuniones de coordinación del presupuesto participativo en el Ayuntamiento Santo Domingo Este Anuncian que el gran desfile de Carnaval de Santo Domingo Este será el 21 de febrero También informan que el Carnaval de Catanga será el 28 de febrero Y el diputado Ramón Cabrera y Danilo Mesa realizan prácticas de baloncesto en el estartalado Club Los Mina Aquí están los detalles El dirigente PRDista Abel Elías Matos considera que las divisiones que afectan al Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Este exponen a esta organización a una derrota Afirma que las rebatiñas por el control de puestos de dirección local provocaron la destitución de uno de los coordinadores de campaña de Tonti Rutinel También cuestiona que se pretende imponer como candidata a senadora de la provincia de Santo Domingo a Peggy Cabral Aparentemente existe una crisis institucional en términos de la dirección del municipio Toda vez que los resultados de la convención pasada aún están en una especie de limbo jurídico He dicho que no va a permitir en este proceso eleccionario que ningún candidato que no cumpla con los requisitos de la ley o sea, que haya nacido en la provincia que aspira a representar o en uno de sus municipios o que haya residido, como lo establece la ley electoral, por cuatro años más en uno cualquiera de los municipios de la provincia evidentemente que ellos no van a reconocer la inscripción de esa candidatura El precandidato reformista síndico en el distrito municipal de San Luis, Ramón Oguís, La Antigua critica al diputado peledeísta Alfredo Martínez Dice que este es quien controla la junta municipal local y a su actual director, Raúl Mañón Bueno, Alfredo Martínez que está dirigiendo esa candidatura es Raúl Mañón, ayer en San Luis El ayuntamiento y la candidatura, todo lo está manejando Él es precandidato, él es síndico, todo lo maneja él Los trabajos de coordinación del presupuesto participativo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este han sido agilizados durante los últimos días Decenas de coordinadores salen cada día de las oficinas de la alcaldía a sostener reuniones con juntas de vecinos para analizar sus solicitudes de obras El presupuesto participativo deberá estar concluido a mediados de febrero Ellos se van ahora al seno del pueblo, ahora le toca el bloque número 8 que es el bloque de Aina Mosel, parte del almirante, Villa Liberación Todos esos sectores por ahí van con casi 30 asambleas del presupuesto participativo Los delegados reúnen la comunidad, llámese el niño, el adolescente, el adulto, la mujer, el bombero, el peledeísta, el peledeísta, el reformista Toda la fuerza viva de la comunidad participa en esa asamblea Deciden tres obras prioritarias de la comunidad y después se van a la asamblea de bloque que es el otro paso que se da en presupuesto participativo que ahí definitivamente que se ganan las obras Hay un menú positivo que establece las obras que se pueden hacer a través del presupuesto participativo ¿Verdad? Que son aceras y contene, solución de drenaje pluvial, remozamiento de áreas verdes, de iglesias, de escuelas laborales, de multiuso Pero si alguna comunidad siente la necesidad y es una obra sentida entonces se le pasa la información al señor síndico después que la comunidad la valide y el señor síndico, que es un hombre noble siempre está dispuesto a hacer algún tipo de sesión dependiendo de cómo se le presenta El gran desfile de carnaval de Santo Domingo Este será el día 21 de febrero en la Avenida España a partir de las 2 de la tarde según informó Gladys Olea, responsable de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo Este Dijo que las comparsas que participarán lo harán en los renglones tradicional creatividad popular, fantasía, diablos, alí babá, personaje individual e históricas Quienes obtengan el primer lugar en cada uno de esos renglones recibirán premios de 50 mil pesos y los segundos lugares 35 mil pesos Agregó que habrá un gran premio de 80 mil pesos En total, los ganadores recibirán premios por más de medio millón de pesos En Catanga también adelantan los preparativos de su carnaval que será realizado el 28 de febrero Según ha informado Paulino Genao, del equipo de organización hay mucho entusiasmo para esta edición del carnaval catanguero que será realizado, como siempre, en la calle Santa Luisa de Manila Y el diputado Ramón Cabrera y el director de deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y Danilo Mesa realizan sus prácticas de baloncesto en la desvencijada cancha del club Los Mina La pareja asiste a este local cada fin de semana a pesar del peligro de padecer un accidente El gobierno se ha negado a reparar esas instalaciones a pesar de las frecuentes reclamaciones de los dirigentes del club Mientras tanto, Cabrera y Danilo Mesa continúan sus prácticas semanales Hasta aquí las noticias Este ha sido el resumen informativo de ciudadoriental.com del día 27 de enero